las ocho y veintiocho minutos en el gobierno de la mañana gobierno perdón de la Z ciento uno vamos a continuar con más en la edición de este día viernes dieciséis de febrero año dos mil veinticuatro en vísperas del llamado a los dominicanos a votar en las elecciones municipales de este domingo de inmediato la participación de nuestra compañera Julieta Tejada. Muchísimas gracias José Luis. Los buenos días para ti para todo el equipo de la Z ciento uno para don bienvenido Rodríguez Durán y para el país. Efectivamente así como dices José Luis ya estamos a ley de cuarenta y ocho horas para que el pueblo dominicano pues se decita con la democracia. Así se le dice a esa a ese acto en el que los dominicanos y las dominicanas pues deciden ir a las urnas y ahí pues elegir a sus representantes. Desde aquí aspiramos a que esa elección sea una elección eh con conciencia eh basada en lo que usted entienda por conciencia por propuesta por trayectoria de vida eh por trayectoria pública de los que estarán terciando en esa contienda electoral para poder tener buenos representantes porque se habla mucho de qué tan de la calidad de la representación de esa calidad de la representación inicia en ese momento donde usted entra a esa cabina usted solo con su conciencia y deposita ese voto. Por eso es tan importante como decían mis compañeros que me han antecedido en la palabra de que eh se impulse cada vez más se trabaje desde los partidos políticos en esa creación de conciencia de los ciudadanos es desde los partidos políticos que se puede impulsar eh esa eh ese 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 conocimiento profundo en la sociedad dominicana del valor que tiene ese voto del valor que tiene ese voto ese voto tiene un valor que no se puede medir en dinero que no se puede comprar aunque se habla mucho de compras porque eh ese voto es lo que va a determinar el futuro de de tu país el futuro de tus hijos el futuro de tu comunidad así es que desde aquí nuestro llamado al país a participar de manera cívica eh de manera tranquila eh como hace tiempo ya que aquí gracias a Dios pues eh pues eh se realizan esas contiendas votar temprano y que bueno pues eh vamos a ver después cuáles serán los resultados de ese de esas elecciones que ha creado muchas expectativas muchas expectativas miren me quiero referir también a una situación que se está dando en moca con el tema de los presos preventivos hay una situación que debería de llamar la atención de las autoridades penitenciarias y no me voy a meter en el deterioro eh en la en el que está asumido el centro de corrección y rehabilitación la isleta uno de los centros modelos modelos de del sistema penitenciario que fue inaugurado por el ex procurador general de la república Radamés Jiménez Peña había que ver lo que pasaba allí el proceso que se estaba viviendo ahí cuando se eh eh decidió construir aquel centro que esperaba como un verdadero centro de rehabilitación y reinserción social con eh una gran cantidad de terrenos dedicado por ejemplo a la agricultura eh a los invernaderos aquello y recuerdo que eh era eh de interés para todos los medios de comunicación y para los diferentes eh sectores sociales y productivos del país que se daban cita permanentemente allá para ir a ver aquel proceso bueno de eso no queda nada de eso no queda nada eh diciembre por ejemplo mataron un recluso a Neudi Moral Rodríguez y todo lo que ha pasado ahí eh de un tiempo a esta parte es vergonzoso es vergonzoso ahora yo me quiero referir a lo que está pasando en la carcelita de Moca como se le llama a al a la celda que existe en todos los detacamentos de la Policía Nacional ustedes saben que los detacamentos de la Policía Nacional tienen una celdita para llevar ahí de manera momentánea de manera rápida a un detenido a una persona que está alterando el orden usted lo apresa y bueno lo lleva ahí hasta que se resuelva su situación de manera rápida y lo y lo sacan para su casa usted tiene ahí a un a un grupo de privados de libertad que van a ser llevados a la al Palacio de Justicia por ejemplo para que se le conozca su causa entonces en en ese momento usted tiene que tenerlo en algún lugar antes de que se le conozca la audiencia bueno usted lo tiene ahí o aquellos eh aquellos detenidos que son se le han impuesto medida de coerción de prisión preventiva o cualquier otra medida pago de garantía una fianza y bueno usted lo lleva ahí hasta que se concretice se da esa 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 medida ya sea que el preventivo el detenido pague su fianza mientras hace el trámite sus abogados de pagar la fianza lo tienen ahí inmediatamente salen su cuestión de horas quizás lo más un día dos días igualmente cuando un una persona el el tribunal le ha impuesto medida de coerción preventiva de prisión preventiva entonces lo llevan ahí hasta que se hace el se lleva a cabo el proceso protocolar establecido para el ingreso a en este caso al centro de corrección y rehabilitación de la isleta que es a donde eh pues regularmente envían a eh pues a cumplir esa prisión preventiva las personas que eh cometen actos delictivos en la provincia espallad entonces están ahí hasta que se llena el proceso eh de se notifica al centro que este 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 dominicano pues va a cédula y con todas sus generales va a eh tiene una orden de guardar prisión preventiva en ese centro para que el centro pueda hacer las adecuaciones de lugar verdad pero estamos hablando que esos son procesos que se llevan horas quizás un día dos días no pero eso no es lo que pasa allí lo que pasa allí es que dejan esos presos preventivos que deberían de estar en la isleta lo dejan ahí porque es más fácil ahí para los familiares irlo a ver cada vez que quieren para las novias irlo a ver las esposas los hijos los familiares las personas allegadas verdad pero también para no estar en la cárcel porque ahí en esa carcelita están sin ningún régimen como le da su gana y ustedes creen que eso es gratis ustedes piensan que realmente eso se da por ósmosis no eso representa eh cuantiosos recursos económicos para lo que están eh llamados ahí a hacer cumplir la ley y la ley lo que dice y lo que manda es que ese detenido tiene que ir a la isleta a cumplir su prisión preventiva no ahí y a mí me han dicho incluso yo tengo información que ahí en esa carcelita que hoy sale un titular que dice que hay 130 detenidos apiñados tengo información de que ahí hay incluso personas ya condenadas óigase bien no estamos hablando de preventivos no 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 de personas ya condenadas y tienen ahí meses y año entonces quién le pone el cascabel al gato dónde están las autoridades del ministerio público dónde están las autoridades que están llamadas a cumplir a que a hacer cumplir con las sentencias que emiten los tribunales o sea ahí en esa carcelita están pasando muchas cosas yo hago desde aquí un llamado al coronel que está a cargo de ahí de la de de la provincia de Fayate específicamente en el municipio de Moca a quien no conozco que tome cartas en el asunto porque que ya he recibido muchas informaciones sueltas de cosas que no están funcionando del todo bien además ustedes recuerdan ahora apenas en diciembre lo que pasó con con el con el detenido que producto de una golpiza que le dieron ahí y la introducción incluso de un palo por su cuerpo le produjo la muerte que ha pasado con eso yo quiero que me digan que ha pasado con esa investigación dónde están los responsables y los responsables están cumpliendo están están cumpliendo con las o se le ha aplicado las consecuencias correspondiente a esos actos porque lo que tenemos la información es que los gritos de ese señor se oían a varias cuadras y yo quiero invitarlo a ustedes que vayan al destacamento de la policía de Moca y vean el espacio que hay allí entonces ahí no puede ser que esté pasando un hecho como ese donde una persona muera producto de los golpes que le propiciaron que hagan ese tipo de acciones incluso de introducirle por su mano un palo y que nadie se haya enterado nadie oyó nada pero la información que tenemos es que cuando lo llevaron a agentes del orden que estaban ahí dieron la orden para los a los otros detenidos que estaban ahí para que lo machacaran como se dice comúnmente entonces hoy el peregrino juan comprés conocido por todos un activista pone otra vez el dedo en la llaga llama la atención bajo las circunstancias y condiciones en que están esos 130 detenidos ahí a piñados pero también hace otro llamado u otra protesta se queja de que los la capa de asfalto que tanto tirando en las diferentes vías de los poblados de Moca producto de las demandas para que asfalten en Moca hay un problema grave de asfalto bueno el peregrino que todos conocemos ya que es un activista comunitario protesta y dice llama la atención y dice miren que lo que están haciendo aquí tirando ahí eso no sirve para nada bueno y lo cogen preso y lo detienen a él y al doctor días de una acción totalmente arbitraria sé qué está pasando con la policía de Moca que está actuando fuera de lo que se supone debe ser su marco de actuación está cometiendo excesos pero también no está poniendo la atención a lo que tiene que poner la atención que es a esa carcelita que está ahí ahí deben de ir el ministerio público y le hago un llamado a mi buen amigo fiscal querido mío Yorelvi y buena gente un fiscal que doy constancia de todas sus condiciones profesionales a que vaya ahí y que haga una depuración todo el que esté ahí que sea tenga ya una orden de prisión preventiva de un juez para la isleta inmediatamente una depuración porque ahí no puede seguirse permitiendo que haya ese nivel de hacinamiento que estén ahí muchísimos privados de libertad porque no quieren ir a la cárcel de la isleta y eso definitivamente lo que representa es un negocio para los encargados de esa carcelita y